Música Hey que pasa gobers Hoy estoy aquí en el cine para ver la película de Infinity Wars Y os traigo el top 5 de modelos de esta película Espero que os guste y comenzamos Música 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 Estos están hechos con el filamento efecto mármol de impresoras 3D Como podéis ver en esta toma de cerca el resultado es espectacular Es un filamento que me encanta el acabado que tiene Y las piezas parecen realmente unas piezas de exposición para poder tener colocada en una estantería en casa En cuanto al modelo del Iron Man En cuanto al modelo del Iron Man he tenido bastantes problemas con la retirada del soporte Ya que es un modelo que viene para imprimirse por parte independiente y luego pegarlo Pero yo lo he cogido y he metido todo directamente a la impresora y luego retirar el soporte es un poco más difícil Y por aquí os traigo también el logo de los Vengadores en la versión inglesa que sirve como lápices para poder dejar los lápices o la herramienta o lo que sea encima y que no se nos escape Volviendo de nuevo a las figuras que podéis ver aquí y al logo y al último modelo que os traigo Deciros que todas están descargadas de Thingiverse y Kult 3D Y los enlaces los podéis encontrar en la descripción del vídeo para poder descargarlos En cuanto a las piezas, bueno, pues cada una ha durado en torno a unas 13-14 horas aproximadamente Lo que es el logo salió bastante rápido Y por último os traigo esta pieza que he realizado con la Lubbock Task 6 Que es el martillo... bueno, el martillo no El hacha que sale en la película que lleva Thor, ¿vale? Este hacha, como veis, ahora mismo está en bruto porque la he impreso con un material que permite su lijado Ese material es el Smartfield EP Que podéis encontrar aquí Este material tiene la característica de que una vez se imprime con una lija y agua Se puede lijar y el resultado final es bastante asombroso Si queréis descubrir las imágenes de cómo se queda este hacha Tras el tratamiento con lija y agua Y no sé si le aplicaré algún barniz para pintarla y eso Lo podéis ver en mi cuenta de Instagram que os dejo por aquí, ¿vale? Bueno, aquí tenemos, como veis, uno, dos, tres, cuatro, cinco modelos 3D relacionados con la película Pero no me quería ir sin deciros y hablaros de la página du3d.com En esta página podéis encontrar desde el guante de Thanos de la película E incluso toda la armadura de los trajes de Iron Man Y muchos otros objetos relacionados con la película Simplemente quería citar esta página para que la podáis tener en cuenta Si alguna vez necesitáis realizar un traje completo de Iron Man O cualquier otra cosa relacionada con este mundo Sin más cover, deciros que, bueno, este vídeo no está patrocinado ni mucho menos por Marvel Simplemente era una cosa que me hacía gracia hacer Sobre todo para probar este material efecto mármol Que, como veis, el resultado es que es maravilloso Me encanta Me encanta el resultado que tiene Es un pelea, eso sí Es un pelea sencillo de imprimir con cualquier impresora No tienes por qué tener una boquilla de acero especial para partículas ni nada de eso También deciros que, si habéis visto la película No sé si habréis dado cuenta Y si no la habéis visto y la vais a ver pronto Deciros que, a ver si sois capaces de encontrar las 3 o 4 impresoras 3D Que se ven en la película En el fondo, en segundo plano Que hay desde modelos de resina Hasta impresoras baratitas, baratitas Por ahí escondidas Bueno, gobers, pues hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Os dejo con unos planos de cerca de los modelos 3D Para que veáis los detalles de más cerca Ya sabéis, por supuesto, suscribiros al canal Gracias por los mil suscriptores que vamos ya Espero que sigamos creciendo En breve realizaremos también un especial de estos mil suscriptores Recordad que todos los modelos están en la descripción Así como todos los materiales que he utilizado Y ya sabéis, suscribiros al canal Dadle a me gusta Nos vemos en la próxima, gobers Nunca paréis de crear Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!